B-Music, D&J Te iba Ella siempre se menea Pa' que la vea Cuidado con lo que postea Mami que nadie nos vea Pegadita a la pared Dale como es Una y otra vez Dale como es Oye mami si tu novio No te llama y si quieres conmigo Ningún drama, solo dile a él Dile a él que te va a perder Dale perrea hasta el piso Mami te garantizo Que tú vas a vacilar Dale ven pa' perrear Te dicen la sin sentimiento Ella perrea violento Regálame esta noche Si quieres nos vamos a mi coche Ella siempre se menea Pa' que la vea Cuidado con lo que postea Mami que nadie nos vea Pegadita a la pared Dale como es Una y otra vez Eh, eh Dale como es Eh, eh Pegadita a la pared Dale como es 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 Tú estás dura Sin el silicón Esta noche tengo una misión Y es besarte mamita Me llamas si me necesitas Combina la ropa, su print con los gorros cangol Con su pretendiente hago un royal rambol Ella afina como el mármol Ella siempre se menea, pa' que la vea Cuidado con lo que postea Mami que nadie nos vea Pegadita a la pared, dale como es Una y otra vez, dale como es Ella siempre se menea, pa' que la vea Ella siempre se menea, pa' que la vea